El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer, pero conmigo no estás, como estuviste ayer, me fingiste, dijiste quererme tanto, tus palabras, el viento se las llevó, ahora solo quedo yo, con mi llanto, por confiado en tu trampa fui a caer. Mano bien arriba, mano bien arriba, todos los pipitos con las manos bien arriba, todos los pipitos con las manos bien arriba. Y para que lo voce, la hermosa Slendy Gómez, Alexander Rodríguez, Iván Quesada y Jimmy Martínez, en Colorados, Norte de Bucaramanga, te lo dice DJ Carlos Corra, óyelo. Ella, una carta me llegó, un viernes por la noche, y en ella me decía que estás arrepentido, que te perdono, que te perdono Dios, porque yo, yo no te perdono. Que te perdono, que te perdono Dios, porque yo, yo no te perdono. El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer, como te digo que me enseñes a vivir, pero conmigo no estás, como estuviste ayer, y cada noche me muero de recordar. Y con cariño, esto va, para una amiga, para el cinta, escucha mi caso. ¿Por qué? Porque en el humo yo veo verte, y para hacerte, yo sumaré, hasta la muerte. ¿Qué voy a hacer si me queda o olvidarte, y si amarte, solo me queda recordarte? Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Ay, cómo duele vivir sin ti Basta de pedir, basta de pedir perdón Si siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir Me engañaste, ¿qué voy a hacer? Y se mezclando, DJ Carlos Borras, el mega DJ Una carta me llegó, un viernes por la noche Y en ella me decían que estás arrepentido Que te perdono, que te perdona Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdono, que te perdona Dios Porque yo, yo no te perdono Un saludo muy especial para DJ Carlos En Comuneros, Bucaramanga, Colombia ¡Vaya, niño, vaya! El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como estuviste ayer Me pidiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, el viento se las llegó Ahora solo quedo yo con mi llanto Por confiado en tu trampa Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco no pasaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como estuviste ayer Me pidiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, tus palabras, el viento se las llegó Ahora solo quedo yo con mi llanto Por confiado en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Me pidiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, el viento se las llegó Ahora solo quedo yo con mi llanto Por confiado en tu trampa fui a caer